Estar consciente o atento de tu desatención ya es un estado de atención, quiere decir que ya hay un momento aunque sea pequeñito en el cual yo dije, no estaba yo atenta, ese estado mínimo de que no estabas atenta ya es un estado de atención, debe de desarrollarse más y más porque no ha alumbrado hacia adentro hasta contactar con el propio ser, ustedes lo van a saber de esta manera, es tan evidente cuando cobras consciencia de tu ser y te despiertas como lo es ahorita para ti evidente estar dormido en la cama y despertar en la mañana, no? todo mundo le podrías preguntar, oye tú cuando recuerdas en la mañana te das cuenta de que hay un cambio, todo mundo diría, no pues si, minutos antes estaba yo completamente inconsciente, bueno estaba dormido y en un momento dado recordé que estaba yo ahí, entienden? y entonces ya recuerdo que estoy en la cama, es un acto de recordarse y recuerdo que hay ciertos sonidos y empiezo ya, entonces todas las personas experimentan un cambio muy evidente entre el sueño de la cama y la cama y el despertar matutino en la mañana, nadie dice no, pues no veo ningún cambio, no, si se dan cuenta que hay un cambio, todos se dan cuenta? todos? si, si verdad? ok, entonces todos nos dimos cuenta en la mañana de que estábamos dormidos y nos despertamos, esto es exactamente igual, así de evidente, entonces por eso entenderás que se dice sueño psíquico, a veces le llaman así, estás en un estado de sueño psíquico en tu mente, por eso se llama psíquico, porque los contenidos del sueño son psíquicos, estás en tu mente, hay que despertar, ya se entendió? entonces ahora ya empiezan a entender ustedes las palabras muy simples, no? el estado de sueño psíquico es que tú vives todo tu día de la mañana a la noche, soñando en tu mente de manera divagante y distraída o dirigidamente con tus pensamientos, pero son puros sueños en tu mente psíquicos y de repente esto es un acto de recordarse a sí mismo y ser.